Creo que en Tenerife ya hay acuerdos con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y el Ayuntamiento de la Laguna y en función de las necesidades pues se irá moviendo por los diferentes municipios. Esperemos que el resto de municipios de la isla se incorporen también a este programa y que pueda sacarse el mayor rendimiento a estas guaguas. De poder tener unas condiciones higiénicas saludables, sino que además tiene un servicio de atención médica y esto es muy importante, es la primera vez que se hace también en el archipiélago. Gracias por ver el video.